Vivo Torrejón, parques y plazas en mis venas Llegué al Parque Cata con 8 años apenas Nos echaron por las lluenas de la Alameda de Osuna Por problemas de dinero Acabé con mi familia en Torrejón, por fortuna Me crié en el Parque Cata y no en un gueto Teníamos movidas muchas veces solamente por respeto No sé ni por qué os cuento esto, pero vivo por estos Es lo que tienen los colegas Por lo menos con los míos no quieras tener problemas Pero problemas aparte, un saludo amistoso a la otra parte Del arte de la otra parte de la vía A ver si hacen como el Getafe y la entierran algún día Y ya puestos a enterrar porque no entierran también la base Tanto rap en Torrejón y no igual ningún en sí que jase por el ruido Cuántas veces ensayando he de parar por el sonido de los aviones Es que de siempre me ha tocado los cojones El tener en el colegio de pequeño que parar las lecciones Aunque bueno, bueno, seguro que es lo único que no me jodía Pero hay muchas razones, militar y policía son los mismos traidores Te lo aseguro, tuvieron cuatro días en comisaría Encerrado mi culo siendo inocente Aunque eso no importa pa' esa gente Si no llego a soltar esto es probable que reviente Todavía queda un juicio pendiente Y agradezco a mucha gente toda la ayuda que me han dado Y al sargento y al teniente que los toy y un cerco ya han palmado Hijo de puta La KMC De toda la Life Records Bien Observo que muchos de mis compadres desaparecen Torrejón contemplará mi muerte pese a quien le pese Seguiremos viendo el paso de los años y los meses Veremos como los putos problemas crecen Observo que muchos de mis compadres desaparecen Torrejón contemplará mi muerte pese a quien le pese Seguiremos viendo el paso de los años y los meses Veremos como los putos problemas crecen ¿Qué pasa gente? Va todo bien Demasiados hechos raros nos han provocado Sobrecarga de estrés en la piel Demasiado tiempo intentando que las cosas salgan bien Y al final de la partida las historias empezaron a torcer Si, tengo colegas en la cárcel Gente que vive en la calle Otros que simplemente siguen como siempre Si, bajando al parque Viendo en los ojos de los niños que la historia podría repetirse Por eso un consejo No juguéis a ser mayores El campo está más lleno de cardo que de flores Una bronca lleva a otra y al final no hay vencedores No, solo rencores No siempre es bueno vivir a toda prisa como Ray Conner En ocasiones he vivido a los dos lados de la ley Puede que Dios no me perdone No, pero el fin justifica los medios Y ese es uno de mis principales valores Valores como el de comportarnos como hombres Y no como cabrones Que hombres no son los que presumen de cojones Tratando a sus amadas esposas o novias a bofetones Le sigo dando vueltas y no encuentro las razones Que puede dar un niño para ser asesinado por sus progenitores Le sigo dando vueltas y no encuentro explicaciones Que puedes ver de erótico en desnudos de niñas menores Menores que han perdido su inocencia en manos de viejos Cincuentones camuflados bajo trajes de grandes señores El mundo se nos vuelve loco y las noticias parecen guiones De malas películas, gore, violadores, asesinos en serie Y aprendices de alcapones Sí, los niños ya no quieren ser bomberos No, quieren ser Tony Montana los cacho cabrones Quieren ser Tony Montana los cacho cabrones Observo que muchos de mis compadres desaparecen Torrejón contemplará mi muerte pese a quien le pese Seguiremos viendo el paso de los años y los meses Veremos como los putos problemas crecen Observo que muchos de mis compadres desaparecen Torrejón contemplará mi muerte pese a quien le pese Seguiremos viendo el paso de los años y los meses Veremos como los putos problemas crecen